Así es, lo voy a decir. Maravilloso. Lo voy a decir, señor, señor, no vengo a que quiera llegar a adorarte. Estaba vestida ya a las 5 de la tarde. Porque yo digo, oye, yo no quiero llegar tarde, pero llegué tarde. Y lo único que me interesa es adorar a mi vida. Yo creo que todos los cristianos se sienten movidos a la adoración. No solamente porque sentimos gratitud, sino porque sabemos que en el cielo lo único que se hace es adorar. Y nosotros lo que hacemos aquí es practicando. Sabemos muchas cosas diferentes, pero todo es para la adoración. Y nos invito a la acción y a la acción. Y nos invito a la acción y a la acción. Y conoce todas las realidades y se compadece porque a veces que somos cabezón y otros somos cariduros. Pero unos somos vagos y otros nos gusta trabajar. Y así estamos. Y él está trabajando con diferentes carácteres y con diferentes sensores. Y con diferentes nacionalidades. Y mire, mi Dios nunca se ha turbado. Cuando él dice, tú vas a ser salvo y tú lo eres porque Dios te ha dado esa oportunidad. Y cuando Dios te ha dado una voz, es para que la usen, no simplemente para que eches bien. Es para adorarle. Y cuando Dios nos dé a los pies, aunque estén ya virados, caminamos en manos. Y sobre todo nos dio un cuerpo para que le adoramos. Pero ustedes conocen que usted es templo de Dios. Usted tiene que adorarlo. Usted tiene que decirle gracias porque imagina usted un Dios tan bien. Sí, Señor. Que usa su corazón tan pequeño. En esta noche yo no me dieron la oportunidad de cantar, pero gracias por todo lo que cantaron. Pero ya habrá otro día, quién sabe, no sé dónde. Esta vez allá arriba en el cielo, cante con los señores. Pero sí le doy gracias a Dios, hermano, por los 81 años que me he dado. Y la salud que me ha dado, y la familia 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 que me ha dado, son ustedes. Ustedes son los más pequeños porque tengo otro que es más grande, pero esto es una bendición de compartir con ustedes. Amén. Amén. Le doy algo. Mucha emoción. Dios y Padre celestial, levantamos nuestras manos delante de tu español. Mi Señor. Nosotros himnos llamamos. Quedamos gloria a el Señor, reconocemos que no hay nadie como tú. No hay nadie ni en los cielos, ni en la tierra, ni en la kra para que es un ser tan grande y maravilloso. como usted, un amor tan grande en esta noche presentamos a esta asociación de dados y el privilegio que han tenido los caballeros de participar con ella gloria al Señor, te damos gracias por los jóvenes y los niños por cada anciano que en esta noche ha tenido el Señor el coraje de levantarse decirle a los dolores, váyanse porque yo voy a salir, gloria a Jesús aleluya, y tú les has dado a la fuerza y la salud y el deseo y el anhelo de adorarte y bendecirlo en este momento yo pongo esta asociación de dados y tus manos una vez más una vez más mi Dios, yo te pido que tus ojos se depositan sobre ellas y que tú mires el trabajo que llevan así adelante yo sé que no es por mucho tiempo mi Dios, pero faltan almas que necesitan conocerte y aquí somos tus cielos y aquí somos Señor tus voces